Último momento Muchas gracias, muchas gracias compañeros en el estudio oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital y así como habíamos ya adelantado sobre un hecho lamentable que se ha registrado en el sector de Sabana Grande justamente en la aldea Aguazarca donde un menor de apenas 10 años que se encontraba junto a su hermana según la información que se nos ha dado a conocer pues se fueron a buscar leña en ese lugar lamentablemente el menor se sentó en una piedra ya una vez en la parte donde hay unos matorrales se desequilibrió y se precipitó a un gran abismo en este lugar provocando la muerte de manera inmediata hasta este lugar pues la niña rápidamente se fue a avisar a sus parientes a sus padres que el menor lamentablemente se había caído y que estaba lamentablemente muerto el niño identificado como Miguel Ángel Cruz Carrasco de apenas 10 años de edad Miguel Ángel Cruz Carrasco de apenas 10 años de edad es el nombre de este menor que lamentablemente ha perdido la vida luego de sufrir esta aparatosa caída en el sector de la aldea Aguazarca esto en el caserío de El Carrizal en el municipio de Sabana Grande hay un pueblo muy consternado por esta lamentable situación que ha ocurrido en este lugar se dio la alerta a través de los medios a la Policía Nacional Preventiva quienes han llegado hasta este lugar para ya hacer la coordinación con el personal del Centro Médico Forense Capitalino y también con equipos de investigación de la DPI para el respectivo trabajo de reconocimiento y el posterior levantamiento del cadáver Miguel Ángel Cruz Carrasco 10 años de edad salió de su casa a buscar leña junto a una hermana ya una vez en el lugar donde estaban ellos buscando la leña según la versión que se ha dado a conocer el niño se sentó en una piedra al borde de un abismo, al borde de un barranco se precipitó, perdió el control y lamentablemente cayó muerto al fondo de este barranco que ya hemos nosotros mencionado estamos completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH con este reporte regresamos hasta el estudio principal